Desde el año pasado salimos campeones, en karting también salimos campeones, corrí la primera fecha del campeonato de karting y la gané de punta a punta, clasificación, serie final, y bueno, en el auto venimos haciendo una buena actividad, obviamente siendo los campeones, y ahora vamos a ver qué pasa durante el año. En la categoría siempre 1.400. Sí, siempre la misma, la máxima categoría que tiene el zonal, representamos a Jujuy siendo los mejores, todo cosecha acá y la verdad que contento. ¿Cómo te fue en las primeras fechas? Las primeras fechas terminamos segundo, la última hora, esta fecha se nos rompió el auto, pero bueno, estamos trabajando para ir para adelante. Y en cuanto al kart show, también ya vas a participar, ¿esto está confirmado? Sí, la carrera pasada corrimos de invitados de Matías Clapier, estuvimos peleando todo el tiempo el pelotón de punta, terminé segundo y bueno, pero giramos lo que nos... tiene firme que giramos en ritmo de punta todo el tiempo. ¿Y ahora la próxima cuándo es? El 30 en Rafaela. ¿Notaste mucho la diferencia con el torneo anterior? Y sí, son todos los pilotos, es muy competitivo, en la categoría salta hay 20 autos y los 20 autos andan muy parejos, y es como todo, hay que trabajar para ir adelante. ¿Y allá en Santa Fe? También, parejo, es difícil, todo es difícil. ¿A qué aspirás, Mauricio? ¿Quedarte en estas categorías? ¿Querés seguir creciendo en el automovilismo? Y la idea es seguir creciendo, obviamente, si no da el presupuesto, vamos a seguir para adelante. Por el momento, a donde estamos nomás.